Hola que tal hermosuras, bienvenidos nuevamente a este canal, muchas gracias por acompañarme en otra de mis recetas, para esta ocasión les voy a compartir como preparar unas tortas de asada al estilo Barbarita Olvera, por supuesto haciéndole honores a su nombre y a su gran amistad, ella era una mujer muy importante de mi vida, una gran amiga que por supuesto compartió su receta hace años conmigo y pues esa es la forma en la que ella usualmente las preparaba en su negocio, así que pues vamos a preparar estas tortas de asada que van a quedar para enamorar y los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar esta receta son los siguientes, miren yo por aquí tengo dos libras de bistec, voy a estar utilizando repollo, un limón para ponerle al repollo, cebolla y para preparar una salsa voy a estar utilizando tomatillo, chile de árbol y por supuesto los bolillos que sean de estos, así que pues vamos a preparar esta receta que va a quedar para enamorar, porque recuerden que amor es el secreto, miren lo primero que voy a hacer es voy a poner una sartén en la estufa con el agua suficiente, donde voy a poner a cocer los chiles de árbol y los tomatillos que ya los lavé perfectamente, solamente los voy a estar meneando ocasionalmente por alrededor de 10 a 12 minutos a fuego medio o hasta asegurarme de que los tomatillos quedaron muy bien cocidos, así que solamente ocasionalmente lo vamos a menear de esta manera para asegurarnos de que los chiles y los tomatillos se cozan perfectamente, y miren en lo que se va cociendo los ingredientes para la salsa yo ya puse otra sartén a fuego medio a calentar un poquito y ya que se calentó lo suficiente solamente agregué un poco de aceite para que se vaya calentando con el bistec lo que voy a estar haciendo es voy a sazonar un poco con este sazonador que me gusta mucho que lo pueden encontrar en la aldi para la carne para el pollo le da muy buen sabor solamente le pongo un poco lo volteo del otro lado le agrego también un poco solamente con mucho cuidado lo voy a sentar en el aceite para comenzar a dorar para comenzar a guisarlo pero a punto medio miren solamente dejamos que se sancoche o que se guise un poco por un lado y le damos la vuelta una vez que el bistec ya quedó sancochado de esta manera lo voy a remover y lo voy a poner en un plato y lo vamos a reservar ya solamente voy a hacer el mismo procedimiento con toda la carne vuelvo a agarrar otro pedazo de bistec y lo vuelvo a poner a sancochar o a guisar un poco una vez que ya los bistec van quedando de esta manera solamente los voy removiendo y los vamos a ir reservando miren ya en lo que la carne se va cociendo voy a picar nada más el repollo y la cebolla pero ya aquí va a ser al gusto de cada uno de ustedes miren exactamente ya pasaron 12 minutos y ya estuvieron listos los ingredientes para preparar la salsa ya solamente lo voy a poner en el vaso de la licuadora y pues miren solamente para darle sabor a la salsa le voy a agregar dos dientes de ajo sal al gusto y ya solamente la voy a licuar muy bien y listo miren ya quedó la salsa ya solamente la voy a poner en un plato y miren que bonita quedó así es como nos tiene que quedar y de sabor mmm deliciosa ya por aquí también tengo el repollo que le puse un poco de limón para darle sabor y al mismo tiempo curarlo o limpiarlo con el limón aquí ya tengo la cebolla y muchachas pues aquí yo ya tengo el bistec ya solamente lo voy a picar en la manera que usualmente barbarita lo tenía o lo preparaba así que solamente lo único que hago es agarrar los bisteces voy haciendo tiras de esta manera uy está caliente y ya una vez que tiene tiras solamente voy sacando cuadritos un poco más pequeños vean y la carne nos tiene que ir quedando así miren no muy pequeña pero tampoco no muy grande para que se pueda disfrutar el sabor en las tortas de asada así que eso es lo que voy a estar haciendo con toda la carne y listo miren así es como va quedando nuestro bistec ya solamente termino y les muestro el siguiente paso no muchachas a mí me encanta cocinar es lo que más amo de la vida y no pierdo las esperanzas de algún día tener mi propio pues tecito donde pueda vender mis comidas y mis recetas pero pues sobre todo hay que echarle ganas en la vida recuérdense cada uno de nosotros podemos lograr lo que queremos cada uno de nosotros luchamos por lo que queremos pero la mejor forma de llegar a nuestros sueños es levantarnos esforzarnos sobre todo tener fe en Dios y luchar por lo que queremos no ponernos a ver lo que los demás tienen porque cada uno luchamos y batallamos para tener lo que tenemos sentados en el sillón llorando o acostados en el sillón todo el día criticando a la vecina no vamos a llegar a ningún lado así que pues levántense dense ánimos a ustedes mismos que no les importa lo que la gente diga y para adelante que poco a poco se construye el rascacielos más alto una vez que ya picamos todo el bistec vean ya solamente lo vuelvo a regresar a la sartén donde habíamos guisado primero la carne y ya solamente le voy a agregar muy poquitita agua para que se vaya sazonando más y suelte un poco de juguito miren ahorita les voy a estar mostrando el porqué así que la voy a dejar aquí unos 5 minutos meneándola hasta que haya soltado el jugo suficiente de esta manera miren pues miren en lo que se va cociendo un poquito más el bistec y va soltando el jugo a la carne lo único que voy a hacer es voy a abrir los bolillos solamente los vamos a abrir de esta manera que se puedan abrir así con más facilidad aquí si lo desean pueden remover el migajón por completo yo solamente le retiro lo que viene siendo la parte de arriba la de abajo no lo creo tan necesario y eso es lo que voy a estar haciendo con los bolillos miren aquí pues yo solamente voy a prepararlos pero ya la la cantidad pues va a depender del tamaño de su familia ¿verdad? miren si miran y ya solamente los vamos a reservar miren aquí quiero que observen vean todo el juguito que la carne va soltando ese es el el punto principal y ahorita les voy a mostrar por qué ya mientras tanto pues aquí tengo un comal aparte que lo puse a calentar un poco a fuego medio donde finalizaremos el procedimiento de las tortas ya saben se calentó lo suficiente el comal voy a agregar solamente un poquito de aceite en esta parte miren ya que el aceite más o menos se calentó lo suficiente voy a agarrar bistec del que ya teníamos cocido que ya le apague y lo vamos a poner sobre el comal para que se vaya guisando un poco aquí lo vamos a terminar de dorar que ya cocido quedó perfecto pero pues hay que darle su sabor que le da la grasita así que miren lo vamos a usar de este lado ya que los bolillos los vamos a preparar de acá de este lado y pues miren muchachas el objetivo de haber dejado el caldito es para hacer esto el bolillo se sienta de esta manera sobre el caldito del bistec y ya una vez que se remojo lo pasamos al comal de esta manera miren apachurrándolo así lo volteamos y hacemos el mismo procedimiento eso es lo que hacía barbarita al momento de vender sus tortas y ya solamente es cuestión de ir volteando la carne volteando el bolillo que se vaya dorando bien bonito en lo que el bistec se va dorando lo suficiente para preparar las tortas de asada o tortas de bistec miren todo un taquero profesional pasenle pasenle cuantos 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 y miren aquí el bolillo también ya se va dorando bien bonito que ese es el punto principal para que nuestras tortas de bistec o nuestras tortas de asada queden más ricas y más deliciosas bien muchachas pues aquí ya el bolillo la primera torta ya quedó lista ya así la voy a remover ya quedó lista ya así la voy a remover miren bien doradita ya solamente voy a hacer el mismo procedimiento con el otro bolillo y miren lo remojo un poquito acá en las quinitas si están observando lo siento sobre el de este con la cuchara solamente le doy su aplanadita para que con el mismo caldito de la carne quede bien impregnado en el bolillo y la grasita le den un sabor bien rico venganse a poner nuestro negocio miren y hasta un taquito me voy a echar ese es para la perra para la perra hambre que me cargo pues miren una vez que ya el bistec quedó más o menos doradito de esta manera y miren aquí me preparé un taquito vean que bonito quedó para preparar las tortas pues solamente les voy a poner un poco de mayonesa al bolillo en la parte de arriba y en la parte de abajo aquí la cantidad va a ser a su gusto de igual forma pueden utilizar crema si lo desean una vez que ya tenemos la mayonesa pues solamente le agregamos la carne la asada o el bistec y miren ya que tenemos las dos tortas bien preparadas vean ya tienen el bistec adentro vean que doraditas quedó aquí ya el dorado vuelvo y les repito es a su gusto usualmente lo que Barbarita hacía era dejarlas de esta manera ya nomás les agregaba un poco de cebolla de esta manera agregarles un poco de repollo aquí ya la cantidad va a ser a su gusto pero pues hay que agregarle lo suficiente para que queden triponas igual que yo listo miren ya que están nuestras tortas bien preparadas y bien rellenadas ya solamente les vamos a agregar la salsa aquí la cantidad pues vuelve a ser a su gusto pero les recomiendo que si la preparen tal y como se las di y vean ahí está una wow quedaron miren que bonitas quedaron déjenme les tomo la foto a las preciosuras miren a poco no se les antojan vean lo doradito que queda el bolillo y pues la carne también queda de igual manera bien dorada vean y de sabor ni se diga lo que termina de complementar estas tortas de asada o tortas de bistec es el sabor de la salsa que quedó delicioso así que pues vamos a probar muchachas gustan vénganse a comer miren así que pues buen provecho vean vean que suavecitas quedaron así que pues apaláncate Matías que de esto no hay todos los días no es por nada ni por presumir pero de verdad que quedaron para enamorar vean que rico se mira y la combinación de todos estos ingredientes de verdad que quedó un éxito así que pues espero que esta receta les haya gustado no se les olvide darle un like al video y sobre todo dejarme en los comentarios que tal les pareció nos vemos en un siguiente video muchísimas gracias por siempre estar apoyando cada uno de mis videos cada una de mis recetas y muchísimas gracias por ser parte de esta bonita familia les deseo muchas bendiciones que la vida los llene de bendiciones pero sobre todo amor en sus hogares y en sus familias porque recuerden amor es el secreto aplausos